Ay, hijo, fue muy impactante para ti, ¿no? Esto pasa hasta en las mejores familias. A decir verdad, no me parece. No había visto nunca algo como esto. Me tengo un poco de miedo. ¿Cómo alguien podría hacerle algo así a su tío cuando la vida de él está en peligro? ¿Cómo pudo esconder esa carta? La carta que podría salvar a su tío y sacar del peligro a su familia. ¿En serio, Yaren, es así de mala? No. No, por supuesto que no. Ella fue muy infantil. Además, todo esto solo fue un malentendido. Se supone que Yaren le entregaría la carta a su tío. Hijo, escúchame. Es muy fácil juzgar a Yaren. Pero tú deberás confiar en ella. No tomes una decisión de la que te puedas arrepentir. Soñé con un futuro a su lado. La amaba. No sé cómo decirlo, pero creo que no podré hacerlo. Hijo... Espera. Mira, como madre de la novia, es difícil para mí darte un consejo. Pero te lo diré. No lo hagas. Mantén esa argolla en tu dedo. Solo escúchame. Es cierto. Yaren a veces puede ser egoísta y muy impulsiva. Ya te habrás dado cuenta. Pero con el tiempo se le pasará. Debes creerlo. Dejará esa faceta infantil. Dices que soy como tu madre. Así que escucha a tu madre, hijo. No decidas nada todavía. Creo que tengo que pensarlo un poco. Ahora sí me disculpa. De acuerdo, hijo. Piénsalo. Pero no olvides lo que te dije, ¿está bien? Mira, a veces las cosas no parecen ser buenas, pero mejoran. Por supuesto que ahora vas a desconfiar. Qué lástima, pero eres nuestra última esperanza. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Señora Handan, ¿hay algo que pueda hacer por usted? ¿Hay algo que pueda hacer? Mira, lo único que podrías hacer por mí en este momento es renunciar al apellido Sadoglu e irte de esta mansión, pero ni siquiera pudiste hacer eso. Ahora tú eres la fuente de las desgracias aquí. Cuidado con lo que dices, señora Handan. No quería que las cosas llegaran a este punto. Gracias a ti, ahora mi matrimonio está en la cuerda floja. ¿Sabías eso? Señora Handan, me dijo que me fuera y me fui. Dejé a Azat atrás y me fui. ¿Y qué diferencia hizo? Te fuiste para tratar de salvar a Azat, pero esa misma noche volviste a la mansión. Y por tu culpa ahora mi hijo me da la espalda. Dime, ¿por qué crees que ahora estoy pasando por esto? Lo hago para proteger a mi hijo de la furia de tu abuela. Pero no llegará más lejos, porque no se lo voy a permitir. Tú, ya no puedes vivir en esta mansión, Elif. Esa decisión no le corresponde a usted, señora Handan. Esa decisión nos corresponde a Azat y a mí. Ah, veo que estás olvidando tus modales y ahora amenazas a tu suegra, ¿no, Elif? No tengo nada más que perder. Pero si usted sigue teniendo esta actitud, podría terminar perdiendo mucho. Insolente. Ya vas a ver. Esta mansión será un infierno para ti. Haré que el tiempo que pasaste con tu abuela te parezca un completo paraíso. ¿Qué pasa, Janife? Hermana, no tengo mucho tiempo. En esta casa hay todo un caos. ¿Qué pasó? Adivina quién tenía escondida la carta que Hazar le daría a Miran. Déjate de rodeos, Janife. ¿Quién? ¿Quién crees tú? Charet. Vaya. La serpiente rubia. ¿Y la carta de dónde la sacó? ¿Alguien se la dio? No lo sé, hermana. Tampoco digo mucho. Averigua algo más y manténme informada, hermana. Bien, no te preocupes. Pequeña diablita, ¿en qué estabas metida, niña? ¿Qué planeabas hacer con la carta? La carta de memoria. Gracias por ver el video.